Los dos equipos salieron al campo con muchas ganas e ilusión, pero fueron los azulgranas quienes tuvieron el control del partido. Los valencianos salieron a defender con fuerza, pero una vez el Barça abrió el marcador con este golazo de ataque, no pudieron superar el buen fuego azulgrana. Esta jugada tan espectacular acabó con el tanto de Ansumane, sentenciando así la final del torneo. Durante todo el torneo han recuperado para recuperar balones. En la segunda parte el villal hemos apretado mucho y no tenemos control de partido, pero en la segunda parte como marcamos tres ya tenemos control de partido.